¡Hola amigos de Tu Casa TV en directo! Los saludo desde el Auditorio Nacional aquí en la Avenida Reforma. Hoy nos subiremos a este turibus para dar un recorrido en nuestra hermosa Ciudad de México. ¿Quieren acompañarme? ¡Comenzamos! ¡Hola amigos! Ya estoy arriba del turibus. Aquí empieza la experiencia. Vamos a disfrutar de este gran momento en nuestra ciudad. Está al lado de nosotros el lago de Chapultepec. Que pueden visitarlo. Está increíble para venir los fines de semana con la familia, con la novia, con el novio. Y ahí al fondo se encuentra el castillo de Chapultepec. ¿Qué le parece este tour que estamos dando? No, está muy padre. Está muy padrísimo este tour. Está muy bonito a todos los lugares a donde nos lleva y no es tan caro, ¿verdad? Está padre y muy recomendable para todos los que quieran utilizar este turibus. ¿Cómo le recomendaron, señor, el turibus? ¿O usted los buscaron o ya sabía que existía? Ahí lo tenemos enfrente donde estamos ahorita. En el hotel donde estamos, ahí lo tenemos enfrente. Nos lo recomendó la misma gente que pasea en el turibus. Y es muy bueno esto, muy bueno. Llegamos a La Condesa, este lugar maravilloso en donde siempre hay fiesta, restaurantes, muchísimos paseos. Simplemente para caminar está el Parque México, el Parque España. Unas casas divinas que no se pueden perder. Y aquí estamos disfrutando de la Fuente de las Cibeles, réplica de la que se encuentra en España. Aquí la vida nocturna se da a todo lo que da. Estamos pasando exactamente por el corredor Álvaro Obregón. Si desciendes del turibus vas a encontrar Casa Lam, esta hermosa casa de cultura. Gracias por platicar con nosotros. Cuéntanos de todo este recorrido que estamos dando. Bueno, mira, nosotros lo que vemos aquí es básicamente lo más histórico. Pasamos por lugares, monumentos, museos, por lugares donde la gente está más interesada en conocer de lo que es la Ciudad de México. Pasamos también por lugares interesantes de esparcimiento, como lo que es el zoológico de Chapultepec. Bueno, el bosque en completo. Y pues algunos lugares como teatros de aquí en la Ciudad de México. Pasamos como por ejemplo la Torre Latinoamericana. Y pues se les va dando un poquito de explicación a los turistas de los lugares por los que pasamos. Es básicamente lo que se hace aquí en el. Este recorrido, ¿desde qué hora tienes salidas de la primera parada que es el auditorio? Bueno, mira, comenzamos a partir de las 9 de la mañana y termina el servicio completamente a las 9 de la noche. Cuéntanos cómo decidieron subirse al turibus y de dónde nos visitan. Bueno, pues estábamos algo perdidos en el hotel y resulta que vimos este bus. Y vimos, se ve súper chévere para montarnos en la parte de arriba y conocer. Y nada, hablamos con la persona encargada, nos explicó y subimos. Y está súper, súper chévere. ¿Qué opinas? ¿Lo recomiendas para nuestros amigos que nos visitan de Colombia y de otros lados? Sí, claro. Es un recorrido bastante recomendable porque puede uno conocer la ciudad de una manera rápida. Y pasar, pues, diferentes sitios históricos y chéveres, conocer la arquitectura de la ciudad y, pues, como todos los monumentos que tienen. Entonces, realmente bastante recomendado. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Todo, todo. Me he quedado encantada. Maravilloso, maravilloso país. ¿Es su primera vez acá? Es mi primera vez. ¡Viva México! Y bueno, amigos de Tu Casa TV, en directo, espero que les haya gustado este recorrido en el Turibus. Recuerden que hay muchísimas rutas. Yo soy Aurea Zapata, nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao!